Es importante reflexionar durante la Semana Santa sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, todo bajo prudencia. Ante cualquier riesgo que ponga en peligro la vida humana, es necesario poner en práctica los conocimientos necesarios sobre primeros auxilios. Parte de estas emergencias comunes durante la Semana Mayor son asfixia por ahogamiento, accidentes de tránsito, intoxicación alimentaria o por alcohol. Es importante en caso de viajar a zonas lejanas del hogar, llevar botiquín equipado con alcohol, puritas, aspirinas, antialérgico, acetaminofén, bicarbonato y otros. Recuerda, la prevención siempre es lo primero. Gracias.